Cómo hacer dinero de forma fácil y eficiente es algo que todos queremos si entraste a este vídeo pues de verdad quieres aprender cuál es el secreto para hacerlo. Por eso no te preocupes más pues hoy te enseñaremos precisamente eso en cortos consejos que cualquiera puede aplicar en su vida y hacer funcionar al 100% pero antes de comenzar no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Vende tus fotos. Tiene habilidades fotográficas o vive en un área donde las imágenes están en demanda. Los sitios web de fotografías de archivos son enormes depósitos de fotografías que cubren casi todos los temas posibles que puedas imaginar, aconseja International Living. Entonces, cómo funciona. Los fotógrafos pueden cargar sus imágenes en cualquiera de una gran cantidad de bases de datos, lo que permite que los editores de revistas, los diseñadores o cualquier organización con un sitio web las compren. Y la belleza de los sitios web de stock. Las fotos se pueden vender cualquier cantidad de veces, por lo que puede continuar ganando dinero sin ningún esfuerzo. Número 2. Crear vídeos instructivos. En los últimos años, YouTube se ha convertido en la fuente de referencia para todo tipo de cursos y guías en vídeo, dice International Living. Los instructores pueden monetizar sus vídeos cobrando una tarifa de suscripción o protegiendo el contenido con contraseña solo para clientes que pagan. Este artículo comparte algunos consejos de un agente de redes raíces que ganó 100 mil dólares en un mes en YouTube. Otro consejo de International Living, conozca las frases que la gente busca. Para encontrar posibles frases de búsqueda, comience a escribir, como, su tema, en la barra de búsqueda de YouTube y observe qué frases se generan en el menú desplegable de autocompletar. Asegúrate de usar las mismas palabras clave cuando escribas el título, la descripción y las etiquetas de tu vídeo. Número 3. Conviértete en redactor. Quiere obtener grandes ingresos sin importar dónde viva, una casa junto al mar en América Latina, una ciudad europea histórica o incluso en una isla griega. La redacción publicitaria podría ser ideal para ti. Según International Living, la redacción publicitaria es una mega industria llena de oportunidades. Y el anhelo de personas que puedan alimentarlo con nuevos mensajes de marketing y uno de los mejores beneficios del estilo de vida del redactor publicitario independiente es que se le puede pagar en dólares estadounidenses, pero vivir prácticamente en cualquier parte del mundo. Número 4. Enseñar inglés. Si eres un hablante nativo de inglés, es posible que no te des cuenta, pero ya tienes la calificación número uno que necesitas para obtener un ingreso portátil y divertido que puede brindarte un cheque de pago constante desde cualquier parte del mundo, dice International Living. Número 5. Convierta sus intereses en un podcast que pague. Podcasting no tiene que ser complicado, dice International Living. Con un micrófono, una computadora portátil y un software de grabación gratuito estará en funcionamiento. Además, no es necesario que los podcasts se ejecuten todos los días, lo mejor es una vez a la semana y son mejores cuando son breves. Hay varias formas de ganar dinero con un podcast. El más obvio es el patrocinio comercial, pero también puedes usarlo como plataforma para publicitar tus propios productos o servicios. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la palabra método mágico para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo, uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 6. Pruebe el envío directo. ¿Has oído hablar del envío directo? Es un método de venta minorista en el que el vendedor en realidad no tiene un inventario físico. En cambio, cuando un cliente hace un pedido, usted compra el artículo a un tercero y se lo envía directamente al cliente. Esto significa que nunca tendrá que desembolsar un solo centavo para almacenar sus productos o mantener su inventario, aconseja International Living. Y nunca tendrá que comprar productos a granel, con la esperanza de vender lo suficiente para recuperar su inversión. Este método se puede realizar con plataformas de venta online como eBay o Amazon. Número 7. Tutorías. Establecer su propio servicio de tutoría puede ser un negocio lucrativo que le proporcione un estilo de vida cómodo y flexible, aconseja International Living. Lo mejor de todo es que puedes establecer un negocio de tutoría en casi cualquier país del mundo. Un consejo ofrece descuentos a los clientes que promocionan tu negocio. El marketing de boca en boca sigue siendo una de las herramientas de marketing más valiosas que puede tener al comenzar, aconseja International Living. Número 8. Conviértase en un corrector de pruebas independiente. La corrección de pruebas es otra lucrativa carrera en línea. La mayoría de las agencias pagarán alrededor del 25% del precio de un documento traducido a un corrector de pruebas, informa International Living. Las agencias cobran alrededor de 75 dólares por la traducción de un documento comercial estándar de cinco páginas. Por lo tanto, revisar el mismo documento, lo que lleva aproximadamente una hora, paga entre 18 y 20 dólares. Puede trabajar a tiempo completo, a tiempo parcial o las 24 horas. Número 9. Tipo de efectivo. Eres un mecanógrafo rápido. La transcripción es simple. Escuche un archivo de audio a través de auriculares y escríbalo. Como transcriptor, su salario está directamente relacionado con la rapidez con la que escribe, aconseja International Living. Los trabajos de transcripción se pagan por hora de audio, la duración del archivo de audio, en lugar de por hora trabajada. El tiempo dedicado a una transcripción está influenciado por la calidad del audio, el ruido de fondo, el acento del orador y la velocidad a la que habla la gente. El transcriptor promedio, que escribe entre 75 y 100 palabras por minuto, completará una hora de audio en 4 horas trabajadas. Número 10. Crea un blog para hacer dinero. ¿Tienes un área de especialización? Comparte tus consejos en un blog. Si viajar es su área de especialización, piense en lo que tiene para ofrecer. Es usted un experto en viajes de lujo o en viajes económicos. Puedes compartir consejos sobre ciertas actividades como ir de excursión o ir de compras. Cuanto más específico sea, más fácil será atraer a una audiencia comprometida y ganar dinero con su sitio, aconseja International Living. Número 11. Aproveche el negocio de los libros electrónicos. El negocio de los libros electrónicos es una gran manera de ganar dinero. Puede crear el suyo propio, Kindle tiene una guía sobre cómo hacerlo. O encuentre un libro que ya haya sido publicado en forma impresa y obtenga la licencia para publicarlo en línea. Puede pagarle al autor entre un 8 y un 15 por ciento de regalías en función de las ventas netas o un pago único por los derechos de publicación en línea. Número 12. Configure un curso en línea. O vaya más allá de escribir un libro electrónico y cree un curso en línea completo con tutoriales, descargas de PDF y vídeos. Es una excelente manera de generar ingresos pasivos porque las personas pagarán por la información y pueden ir a su propio ritmo o publicar preguntas relacionadas con el curso en un grupo dedicado. Número 13. Conviértase en un entrenador de vida o incluso en un entrenador de viajes. El coaching de vida es un proceso creativo y estimulante que ayuda a las personas a enfocarse en objetivos tanto personales como profesionales, aconseja International Living. La gente usa el coaching de vida para superar miedos, aumentar la confianza en sí mismos, crear metas e inculcar hábitos. Orientados al éxito. Puede encontrar miles de programas de capacitación en línea sobre cómo ser un entrenador de vida y muchos programas de certificación ofrecen una configuración de sitio web completa una vez que se completa la capacitación. Si viajar es su área de especialización, incluso puede convertirse en entrenador de viajes. Número 14. Conviértase en un narrador de audiolibros. Los audiolibros son una forma de entretenimiento cada vez más popular. El factor de conveniencia de los teléfonos inteligentes ha llevado a un auge en la industria, aconseja International Living. Eso está creando una demanda de narradores independientes. Número 15. Investigación y encuestas en internet. Otra forma de ganar buen dinero es navegando por internet en tu tiempo libre o completando encuestas en línea. Si está buscando una manera de ganar mil o dos mil dólares adicionales al mes a tiempo parcial, entonces la investigación en internet es para usted, aconseja International Living. Número 16. Cultivar y vivir de la tierra. La agricultura puede ser uno de los estilos de vida más gratificantes en los que puede embarcarse, aconseja International Living. Pero muchos podrían descartarlo como demasiado trabajo duro o demasiado costoso para comenzar. Eso puede ser cierto en los Estados Unidos, pero en el extranjero hay oportunidades que harán que vivir de la tierra sea más fácil de lo que piensa y puede ganar dinero mientras lo hace. Podría ser tan simple como crear un muerto para alimentar a la familia y generar un poco de dinero extra en el mercado de agricultores local. O podría supervisar una gran superficie de tierra que genera grandes ganancias. Número 17. Pruebe la impresión bajo demanda. La impresión bajo demanda, POD, es otra forma popular de ganar dinero en línea. Muchas personas han adoptado este modelo de negocio porque tiene gastos generales más bajos que otros negocios. La impresión bajo demanda es similar al envío directo en el sentido de que no necesita llevar inventario ni enviar productos a los clientes usted mismo. Sin embargo, hay dos pequeñas diferencias. Primero, puede hacer sus propios productos personalizados, lo cual es excelente para el reconocimiento de la marca. En segundo lugar, puede elegir entre artículos específicos en lugar de una amplia gama de categorías. La mayoría de las empresas de impresión bajo demanda ofrecen productos que son fáciles de imprimir, como camisetas, tazas y bolsos. La mejor manera de ganar dinero con su negocio de impresión bajo demanda. Canales de comercialización gratuitos. Su mejor apuesta sería promocionar sus productos de forma gratuita en Instagram y Pinterest y a través de personas influyentes en las redes sociales que convierten bien a sus audiencias. Número 18. Practique el autocontrol. Pague en efectivo, no con crédito. Si tienes suerte, tus padres te enseñaron el autocontrol cuando eras niño. Tenga en cuenta que cuanto antes aprenda la habilidad esencial de la vida de retrasar la gratificación, antes mantendrá sus finanzas personales en orden como un hábito. Una de las formas más importantes de ejercer el autocontrol con sus finanzas también es muy simple. Si espera hasta que haya ahorrado el dinero para lo que sea que necesite, entonces puede poner todas las compras diarias en una tarjeta de débito en lugar de una tarjeta de crédito. Una tarjeta de débito descuenta el dinero de su cuenta corriente de inmediato, sin cargos adicionales, pero una tarjeta de crédito, a menos que pueda pagar el saldo total todos los meses, es en realidad un préstamo con intereses altos. Si adquiere el peligroso hábito de poner todas sus compras en tarjetas de crédito, entonces no sólo pagará intereses por un par de jeans o una caja de cereal, sino que también podría seguir pagando por esos artículos en 10 años. Las tarjetas de crédito son ciertamente útiles, algunos ofrecen grandes recompensas, pagarlos a tiempo no ayuda a construir un buen puntaje de crédito. Sin embargo, es fundamental utilizarlos en beneficio propio, no en beneficio del prestamista que se beneficia de su mala costumbre de acumular saldos que devengan intereses. Guarde las tarjetas de crédito sólo para emergencias y siempre pague su saldo en su totalidad cuando llegue la factura. Además, no solicite todas las ofertas de crédito que reciba y nunca lleve consigo más tarjetas de las que pueda controlar. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para generar mucho dinero de forma eficiente. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.